Entre Tulsa y Cizan, el árbitro revisa su reloj y arranca el partido. Así comienza la temporada oficialmente del conjunto de Cizan. Y se viene, luego, luego, la oportunidad, disparo, el marco, ¡gol! ¡Gol! ¡De Cizan! ¡Maravilloso pase hacia Papi Diuf! Se encontró solo ante la portería, apenas al minuto uno de tiempo corrido. Se quedó solo él mismo, se sorprendió al estar tan solo. Y con una frialdad enorme, la mandó a las redes, José. ¡Apá! Ya cayó el gol a los ocho segundos, Edward. Casi, casi...